Aquí estamos en una de las zonas privilegiadas del campo. Tenemos cinco hoyos de este sitio. Aquí podríamos poner una silla y venderle al precio de oro durante la Riders Cup. Es una pasada. Aquí tenemos el hoyo de abajo, es el hoyo 3. Hace dos semanas hemos remoldeado dos lagos. Hemos remoldeado dos lagos porque la verdad es que no se veía nada el agua, el obstáculo de agua. Era una zona húmeda, pero no estaba delimitada. Y bueno, la verdad es que siempre ha sido así y durante el Open de Francia muy bien. Pero queríamos hacer, pues eso, buscando la excelencia. Queremos hacerlo mejor. Entonces trajimos una gran cantidad de placas de protección porque era en invierno. y una mini. Empezamos a remoldear todo el perfil, zona de calle de estos obstáculos de agua. Y la verdad el resultado lo vamos a ver. Luego incluso podremos coger una foto desde el Bhakti porque se ve excelente. En definitiva, aquí no veíamos el agua. Pero de verdad que no veíamos el agua. No había nada. Por el otro lado, la zona de Riders, sí que hemos respetado la vegetación. La hemos cortado por ahora para que salga a quitar todos los tallos viejos. Sí que hemos respetado la vegetación justamente para respetar el hábitat de aves y anfibios. Pero por este lado queremos tener una línea limpia entre el RAF y el obstáculo de agua.